¡Gol! ¡Gol! Si no mal, César Sánchez, no, Chava Medina Chava Medina, la verdad es extraordinario, mira como levanta la cara, perfecto Aquí vemos como se levanta y así, como se levanta y lo anota, es como ordenan los cánones Dicen que saben, como te dice el técnico, levanta y saluda, como decía Pelé, saluda al portero, metela ahí la rayita ¡Qué buen centro, Juan Pablo Kriki!